Bueno familia Surge, bienvenidos al canal Hace tiempo que querían hacer este vídeo Me faltan algunos dispositivos de Leco Pero tengo 5 para poder enseñaros Actualmente los dispositivos de Leco Sabemos ya que está aquí Leco en quiebra Todo lo que todo el mundo sabía Que son dispositivos muy buenos A muy bajo precio Y vengo a traerlo todos juntos Para que veamos como sería el unboxing Traerían dos modelos X526 Sería uno en color plata El LEMMAX 2 en color rosa El X950 Que lo he mandado a reparar Porque intenté meter lo que es la ROM A mi X950 modelo espejo delante y atrás Que por favor espero El chino me dijo a la hora de enviárselo Porque lo envié Porque tuve problemas con la ROM y demás Porque al meterle la ROM del X850 Del LEMMAX 3 En una ROM que había rusa Pues tuve algún problemilla Y se triqueó Pero como tenía lo que es al chino Que estaba en continua comunicación con él Y demás me dice Enviármelo y voy a ver lo que puedo hacer con él El dispositivo me lo encendió Porque Leko Me lo encendió Mi gato que se llama Leko Leko Ven para acá Ven Mi niño Ven para acá mi bonito Ven Ven para acá mi churra Ven para acá Ven Ay mi churrita Bueno Este sería mi Leko El gato más bonito del mundo Mirad Mirad que bonito es Increíble Hola ¿Quién es? Bueno A lo que iba ¿Qué pasa? Que lo que son los 5 dispositivos Que es lo que iba con el 950 ¿Vale? Pues al final lo he enviado Me han devuelto uno ¿Vale? Que lo he bichado así un poco con lo alto Y es el blanco Y plateado en su parte trasera Pero bueno Prefiero que el dispositivo Me funciona perfectamente Porque el 950 que me enviaron Espejo delante y atrás El mejor dispositivo que he tenido nunca En construcción ¿No? El metal que trae Leko Es impresionante Y Leko si a día de hoy Montara en pantallas infinitas Así al estilo Nubia X Que me tiene que llegar Así con pantalla infinita Con sensor de huellas O desbloqueo facial Sería un auténtico bombazo Pero desgraciadamente No hay posibilidad De poder encontrar un Leko actual ¿No? Se habla mucho Se ha rumoreado muchísimo Del Leko X Pero yo creo que ha sido todo Pantomima ¿No? El tema de Que puede llegar a existir La posibilidad de que si Tras ese dispositivo Y no Al final no ha sido posible Yo espero que Leko Ahora en 2019 Lo mismo que hablé en 2018 Pensé que iba a sacar Un dispositivo increíble Y en fabricación Es lo máximo ¿Vale? Leko LEMAX 2 El L2 Modelo de 64 Y otro de 32 Colores Los tres colores Oro En plata Y en rosado Es el LEMAX 2 E independiente Tengo mi Leko X727 Que es igual que el Leko X720 Por si queréis echarle un vistazo Son terminales que ahora mismo Están muy baratos de precio En modelos de 32 Otro detalle Que no sería ampliable Ni de otra tarjeta micro SD Ningún terminal Del Leko Para que lo tengáis en cuenta La de comprar dispositivo Que si es de 32 No vais a poder ampliarlo Es un detalle Que mencionar ¿No? También no tenemos actualizaciones A nivel Del software Del fabricante Y eso es algo también Negativo Seguimos en la base Max Malo 6.0 A mi no me importa Porque trabaja muy bien En el terminal Y bueno Hay custom ROM Para todos los dispositivos Me faltaría el modelo X650 X51 X53 Que se hicieran los modelos Con los modelos De Mediatek Los famosos Helio X23 25 y 27 Pero bueno No me llegó a gustar Muchísimo Como he ido a fino Fino al 100% Pero en fabricación Como os digo Es una auténtica pasada He vendido muchísimos Ninguno me ha venido De vuelta Para cambiar la pantalla Me hubiera encantado Solamente cambié la pantalla De un Leko X650 Y solamente He cambiado esa pantalla Me hubiera encantado Que dispositivos Que yo hubiera vendido Me hubieran venido Para ver el interior Porque dicen que es Fabricación exquisita Superando Las gamas altas Samsung Apple y demás En cuanto a la fabricación De dispositivos Lo que pasa No gastan tanto dinero En marketing Bueno un rollo Que tienen montado ahí Que el dispositivo Es la polla Fabricación increíble Por dos duros El de Max Tom Me ha costado 105 euros El modelo De 64 gigas Y una pantalla 2K 5,7 pulgadas De pantalla Así que es verdad Que su batería No es tan buena El día o día y medio Que os puede durar Como los dispositivos actuales Pero son móviles Hiper mega Bien fabricados Y puede ser La envidia De muchos terminales Y yo La base que siempre Hablo de todos los dispositivos Es que me gusta La fabricación Que pueden llegar Tienen dispositivos Como el ECO Que son marcas económicas Y me da coraje Con un poco Que va de 260 O 300 euros Venga en el plástico Porque no sé Es un ahorro innecesario Y bueno La gente El marketing Hace que Digamos Que es el auténtico Bombazo Porque tiene 845 Y en cierto modo Pues la calidad De su pantalla Sus Lo que es El hardware De dispositivo Tampoco es No está la última Pero sin embargo En el marketing Dice que se la apoya Y para todo el mundo Es increíble Y punto Así que nada Espero que os guste el vídeo El X950 Lo voy a abrir Al final Por si queréis Aumentar lo que es El recorrido También comentar Que son 5 minutos Que lo pondré Al principio del vídeo Por si la gente No quiere escucharme Y quiere empezar el vídeo Así que nada Espero que os guste Y dentro de día Bueno como vemos Factor común En las 3 cajas Son 3 cajas Actuales Y las 3 Estarían fabricadas Donde lo pone Donde lo pone Donde lo pone En septiembre Del 2017 Como veis Aquí abajo Lo veis Leco X526 Se tira también La versión X520 ¿Vale? Que tiene menos redes Esta traería La banda B20 Por si acaso Os interesa Comprar el terminal Que actualmente En algunos dispositivos No sé en cuáles Ahora mismo Viene con Con lo que es El cargador El cargador europeo Bueno vamos a empezar Por el color plateado Mirad Que pasada El dispositivo Guapísimo Es un auténtico Bombazo Vamos a ver Este que color es En color dorado Vienen ya Así indirectamente Mirad Como viene Lo que es la caja Lo que son Los colores Viene Así de esta forma El modelo X526 Bueno Dispositivos Que no varían Absolutamente nada Con el modelo 520 En cuanto a estética Son terminales Es un bombazo Hoy día Ya viene La funda Un pelín mejor Protegiendo un poco Lo que es la cámara Lo veis Esto sería Lo que es La versión Más actual De dispositivos Mirad Buah Que pasada De móviles Lo que tendríamos Ya de 3.5 Pero si tenemos Inflas rojos Buen audio USB tipo C Terminales actuales Con el Con el Cargador normal Y corriente La verdad Que es una pasada Que actualmente Vengan con Después de que Un dispositivo Que viene Hace 3 años Que sale al mercado Sería en junio Del 2016 Sería un par de añitos Mirad Buah Que guapos Para mi Siempre cuando me viene Un dispositivo Así de esta forma Yo es que alucino La verdad Las pantallas Mirad Mirad Que pantalla Que terminación Yo cuando siempre Comento el detalle De lo que es La parte del altavoz Que no venga Un andorado Hacia adentro Mirad Así de esta forma Para que no entre El polvo Bueno A mi cuando me llegó Mirad Como viene Bueno Este sería El modelo Nunca se han encendido Mirad lo rápido que son Este sería El modelo X527 Mi gran joya Del eco Mirad Que pulido Buah Es que es una pasada Yo cada vez Cada vez que lo tengo Hay un comentario Que me dijeron ayer Referente Que el eco Lo dejaré En toda la mesa Cuando se me rompa Otro dispositivo Más actual Y lo tenga Como Para rescatar Un dispositivo Pues si La verdad Cada vez que Vuelvo a recuperar Este terminal Me encanta Volver a sentir Este Snapdragon 821 Existiría la versión Este sería el 727 O 720 Este tendría NFC No tiene banda B20 La banda 800 No la traería Sin embargo El 720 si lo trae Es casi exactamente Calcado En cuanto a diseño Y demás 727 Existiría otra versión Que sería el 722 En vez de llevar Un Snapdragon 821 Como lleva Este modelo Y el 720 Traería un 820 Que también es Una auténtica pasada Porque viene terminado Así Fabricado de esta forma Pero con el Snapdragon 820 Un polín más barato Pero yo Hoy día No merece la pena Comparar el dispositivo Del 722 Porque el 720 Está regalado El 727 Y la verdad Que puede ser Una buena opción De compra Por 120 euros Creo que lo vi El otro día Y la verdad Que me encanta El poder disponer De unos terminales Tan económicos También fabricados En metal Se os puede caer Millones de veces Que no vais a tener Ningún tipo de problema Tenemos unas dimensiones De 74,1 151,1 Y 7,7 milimetros De grosor Con un peso De 152 gramos Si que es verdad Que no vamos a tener Una batería Muy potente ¿Vale? El detalle De que tenemos 3000 mil amperos De batería No vamos a tener La posibilidad De que os llegue Al final del día Si Según que usuario A mi A mi no me llega Pero sé que hay personas Que a lo mejor No llaman tanto No utilizan otro GPS Lo que es la retroluminación Que varía tanto El brillo tope O no Y os puede llegar Al final del día Pero por 80 O 77 euros Que puede estar El dispositivo Viene con la ROM Ya ampliada No es como antiguamente Que directamente Siempre teníamos problema Con lo que es la ROM Por si os venía En español o no Hoy día ya no pasa Tenemos una ROM Que viene directamente De fábrica Que viene Es el español De lo que son Todos los idiomas Yo siempre lo pongo En Hong Kong ¿Vale? Pero bueno Es una tontería Y mirad Como viene todo Saltar Para que veamos ¿No? Como vendría todo El sensor de huellas Que es Todos Todos los sensores De todos los terminales Vienen iguales Cuando compréis Cualquier modelo Del Echo Vienen igual Y aquí está El dispositivo Terminal Que se ve genial En ningún momento Vais a sentir Como que es un dispositivo Económico Para nada Siempre hablando Del rango De que es 7,7 O sea 77 euros De 77,85 Nos va a valer más En modelos de 64 gigas También se tirará de 32 Pero no vais a tener Ningún tipo de problema En cuanto a su construcción Ni a su ROM Ni a sus cámaras Ni nada Estas pantallas Están súper Pero bien de verdad No estoy diciendo Que son dispositivos top Pero por el precio Superan En cuanto a dispositivos Que pueden rondar Los 120, 140, 150 euros Sin lugar a dudas En cuanto a dureza Tenemos unas pantallas De 5,5 pulgadas LCD IPS Una resolución De 401 píceres Por pulgada 1080 por 1920 Y en cierto modo No vamos a tener Ningún tipo de problema En cuanto a arañazos En cuanto a caídas Porque son súper resistentes Tenemos con Ringo Liga Glass 4 La resistencia De su parte delantera Y la verdad Que no he tenido problemas En absoluto De todos los terminales Que he vendido Una vez me llegó El X626 El X626 Tendría un Heligo X20 Que es casi igual Calcado a estos dispositivos Que va francamente bien Es un terminal Muy potente Más potentes Porque lo que yo He querido comprar En todos estos terminales Son procesadores De Qualcomm No serían procesadores De MediaTek Ni el X650 Y el X650 Ni el modelo de X626 Que son dispositivos Que si montaría Procesadores de MediaTek No es el caso De los terminales Que yo traigo hoy aquí Comentar Ya que tengo abiertos Lo que son los dos dispositivos Os voy a enseñar Mejor este terminal Que lo tengo encendido Porque la pantalla Es casi 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 Igual ¿Vale? El sonido de este dispositivo De los modelos 727-27 Serían modelos estéreo Que tenemos auricular O sea altavoz En la parte alta Y en la parte baja Es un detalle Que también Es de aportar Bueno mira que fabricación Estamos hablando Del tema de BQ ¿No? O de BQ De BQ ¿Vale? Porque yo no sé Por qué le llamo BQ Pero bueno Le llamo BQ Bueno ese terminal Por ejemplo Me ha llegado Después de muchísimo tiempo Lo tengo un niño Mira lo que es su pantalla La de arañazos Que tiene Y resiste el tío A tope Mirad Mirad Este terminal Ha sufrido muchísimo Y ahora le toca El turno Del EMAX 2 Dispositivo Para mí De lo mejorcito Que podía llegar a comprar Terminal Impresionante Un poquito tochito Si que es verdad Que tiene un grosor Un tanto elevado Pero os puedo garantizar Que no os va a dejar Indiferente A la hora de abrir Este O poseer Este dispositivo Estaríamos hablando De unas dimensiones Un poquito más elevadas Con una pantalla Con una pantalla de 5,7 pulgadas Con una resolución En 2K Yo sé que hay muchas personas Ya actualmente Que están diciendo Que no gusta mucho El detalle Que es superior a 300 400 Pc Es una tontería Pero cuando tenéis Un dispositivo Con esa resolución Y tan económico 105 euros Con esta construcción Es increíble Me da muchísima pena Como siempre hablo De que el eco No venda O no se actualice En cuanto a sus dispositivos Pero esto es Una auténtica belleza Este terminal A la hora de regalarlo A la hora de venderlo ¿Vale? Por si queréis Para hacer negocio Es de lo mejor Que podéis llegar a encontrar En cuanto a construcción Es increíble Cuando abrís O poseéis Un dispositivo De estas características Así que es verdad Que el problema Real sería En cuanto a sus marcos Estos marcos negros Que a la gente Tanto odia Pero bueno Cuando tenéis Este dispositivo Y en cierto modo Ya lo poseéis Y os acostumbráis A él No vais a tener Ningún tipo de problema También tenemos Mucha posibilidad De poder actualizarlo A las últimas versiones De Android En cuanto a custom run Y podéis dar Una segunda vida A lo que es Al dispositivo En cuanto a mejoras En el terminal Que podéis llegar A que vaya Que vaya perfectamente En cuanto a la optimización De lo que son Las run O las versiones Actuales de Android Con este hardware De dispositivo Tendremos Snapdragon 821 Que es un auténtico Tiro Va genial En cuanto a cámara Pantalla A sonido A lo que es A escuchar Lo que es Las llamadas Yo nunca he tenido Problemas en cuanto A usabilidad Con estos dispositivos Hay mucho revuelo En cuanto a problemas Con estos terminales Que si se Briquean Que si mueren El dispositivo Si que es verdad Que yo a lo largo Del tiempo He tenido dispositivos De este De este fabricante Que han venido malamente Lo que son Los cargadores Tanto el cargador Como el cable Ya me pasó Con el X727 Cuando lo abrí Que no me cargaba Decía yo Buah Que ha pasado Que ha pasado Que no tuve problemas Con el X651 Que no me venía Con la run En español Nada más que Empecé a ver Este dispositivo Que empezó En expansión A nivel mundial En cuanto a tiendas Tiendas Que vendían Aliexpress Dispositivos De esta marca Leco Se intentó Expandirse A nivel mundial En Estados Unidos Pero se creó Tanta deuda En Leco Si buscáis En Facebook O sea Facebook En Youtube Y buscáis Leco Yo estoy suscrito Al canal de Leco Mirad Vamos a ver Leco 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 Bueno Es una pena Que hace un año Desde hace un año No sube absolutamente nada Pero Mirad Fabricaba coches Televisores Bicicletas Era súper innovador Encontrar un terminal Mirad Bueno Voy a enseñaroslo En estos En estos Lecos Voy a activarlo Un segundo Voy a configurarlo un poco Yo sé que muchas personas Os llega a gustar Lo que es el detalle De poder configurar Lo que es el dispositivo Lo que es Aunque tengamos una versión De 6.0 Más malo Viene un poco mejorado Un poco más actualizada Y eso hace que Cuando recuperes Un Leco Actualmente En 2018 No es como cuando Hace dos años Recibías un dispositivo Y algunos terminales Se han estado actualizando Pero Solamente Con la versión De 6.0 Más malo Podemos aumentar Lo que sería El tema De lo que son Las letras Hay personas Que siempre suelen gustarle Que se vean las letras Un poco más grandes Y a mí en ese detalle Pues compartir El mundo Leco Cuando entráis dentro De lo que es la configuración El dispositivo Mira Me ha reconocido totalmente Yo os digo Que la sensación Que te puede llegar A dar este dispositivo Es de calidad Es suma calidad Por 105 euros Es una auténtica pasada 64 GB de almacenamiento 4 GB de memoria RAM Existir Una versión De 6 GB de memoria RAM Con 128 GB de almacenamiento Pero Ya se os va Un poco de precio El terminal No sería ampliable Mediante tarjetas micro SD Pero podemos ponerle Dos tarjetas SIM Y esto es algo que Bueno Este terminal X727 Solamente Podríamos ponerle Una tarjeta Solamente Pero Mientras lo he estado configurando Lo he estado mirando Con detenimiento Y es una pasada Lo que son los botones Lo que es la construcción Mira Es que es la caña El dispositivo Hoy Bueno Vamos a escuchar Como se vería Y como se escucharía Lo que es la pantalla Y lo rápido Que va el terminal El dispositivo Bueno El botón Aquí a la izquierda Como os va diciendo Lo que es la configuración Vale Lo veis Esto viene En los Oppo Y también De la misma manera Vamos a ver Por ejemplo Vengadores Mirad Que pantallote Y como se escucha Tenemos un altavoz Desde que le conozco Solo ha tenido Un objetivo Mirad como se ve Esta pantalla Destruir Medio universo Si consigue Las gemas Del infinito Podrá hacerlo Con solo un chasquido Así Sin más Repíteme su nombre Thanos Vamos a ver Otro vídeo Así que sea Más claro Venga Imágenes Más claras ¿Recuerdas la primera vez Que viste Un dinosaurio? Hola Blue No acabas de creértelo Es como Un milagro Algo se acerca ¿Qué es el Rex? ¿Qué es el Rex? Basta No es el Rex Blue Bueno, hablando un poco De lo que es la configuración En ajustes Detalles Para que veáis Lo que es la versión En el parche Que tiene Desde el 2016 O sea Que es un parche Bastante antiguo Yo siempre le doy Para poder configurar El desarrollo Del dispositivo Para aumentar un poco Lo que es la velocidad Siempre lo hago En todos los terminales Si hay de gama alta O no Si modifico Lo que es la transición Se la desactivo Se la pongo a 0,5 Según preferencias A mi es que no me gusta Lo que es el tema De las animaciones Pero en accesibilidad Podemos según En que terminal Google no Fuera de pantalla Subtítulo Gestor de ampliación Barra de navegación Y de track a izquierda Podemos hasta variar Lo que es la funcionalidad De los botones Podemos tener Siempre encendida Lo que son los botones Por lo menos Este X727 Pasaría así El terminal Automáticamente Cuando se enciende La pantalla Se encendería Lo que son los botones De retroiluminación En este caso No se puede hacer En este terminal Esta room Que viene En este dispositivo Pero funciona todo Correctísimamente El uso de lo que es la batería Podemos ponerle El porcentaje En su parte alta Este dispositivo Solo va a dar 3-4 horas de pantalla Nos va a dar más Así como un LG Un LG G7 Que es el tiempo Que me suele dar Lo que es la pantalla Pero con suma calidad Personalización En cuanto a lo que es El launcher Lo que viene predeterminado En el dispositivo Yo siempre le pongo Nova Launcher Automáticamente No tengo problemas A la hora de personalizar En ese sentido Y bueno Lo que es la pantalla El brillo automático El modo de color Podemos ponerlo Yo siempre pongo el vivo Siempre Lo pongo en todos los dispositivos Siempre me gusta hacerlo Así de esta forma Lo que es la luz de notificaciones Tenemos absolutamente De todo en este dispositivo Lo único que no tendremos En NFC Porque este terminal No viene implementado Con NFC Y tampoco tendríamos Ya de 3.5 Tampoco tendríamos La carga No sería carga rápida Aunque muchos Apartados dicen que sí Pero para mí No me suele dar Carga rápida Este dispositivo Bueno Vámonos ahora Con lo último De lo último De lo último De lo último Del eco ¿Vale? Este modelo De X950 Que yo lo he bicheado Así un poco Me mandaron El modelo nuevo Me hablaron por teléfono Bueno por teléfono Hablándome por el Whatsapp Y me dijo que sí El dispositivo Me mandaban el mismo Me lo mandaban nuevo Yo le dije Por favor Que sea el plata En su parte delantera Me dijo que no Que no había posibilidad Porque el eco En su parte delantera No vendría ¿Vale? Que no flipara Que no podía ser Que eso solamente Son unos modelos Y me han mandado Una versión Mira me viene Con el cristal Temprado Y un cristal puesto ¿Vale? Pero no me vendría Con cargador Eso es lo que más Me ha rayado un poco Porque yo creo Que a lo mejor El problema puede existir En el cargador De dispositivo Porque el problema Era que se recalentaba Mucho Y no era estable No me duraba Más de una hora En pantalla Encendida Pero bueno Aquí tenemos El dispositivo Bueno Cuando hablamos Del eco Y hablamos De su construcción Yo es que alucino Os lo juro Porque Podría haber Dividido Lo que es el vídeo En apertura La caja Del X66526 O es Los le más dos Pero yo quería Hacer un vídeo Entero Hablando de esta firma De este fabricante De este De estos modelos Increíbles Del eco Porque No hay ningún Terminal actual Que venga Con esta calidad En construcción Con este metal Porque si este dispositivo Viniera en metal Y con la pantalla Infinita Sería un bombazo En pantalla OLED O Super AMOLED Porque esta pantalla Es con negros puros Al estilo De Samsung ¿Vale? Es una pantalla AMOLED ¿Por qué? Por el tema De que os comento Que por la noche Serían unos negros puros No tendría iluminación Es un LED ¿Vale? Y hacen que sea El pet móvil Perfecto para mí Siempre hablando De modelo del eco Y siempre hablando Que soy fanático Fanboy De esta marca ¿Vale? Actualmente Hay mejores dispositivos En este mismo rango De precios Terminal Saldrían en 180 190 euros Y directamente No os recomiendo La compra Si queréis Un terminal Actual Si sois fanáticos De esta firma Pues comprad el dispositivo Pero esperaros Lo que es El review del terminal ¿Por qué? Porque quiero ver Si realmente este dispositivo Va fino o no va fino Porque yo no soy Porque yo no soy De aconsejar nunca Un terminal Si veo que tiene problemas En cuanto a la run Que trae Por defecto En el dispositivo Y como no hay Custom run Para meterle Pues yo pensé Que el modelo Del X9 O sea 850 Del Max 3 Le podía haber metido La run Pero no Bueno Mirad como viene Esto es Que esto es Un bombazo Señores Es impresionante Poder tener un dispositivo Mirad Boom Ya es Es que es la caña Lo fino que es Es que es un grosor De 7 milímetros De grosor Que hacen que Con este acabado Con este plateado Y con esta construcción Sea la bomba ¿Vale? Yo no aconsejo Como vuelvo a repetir La compra Por el detalle De que no tenemos No tenemos Custom run En el dispositivo Ni tenemos absolutamente nada Se los va a quedar En la banda base Pero yo quería tener Mil eco Porque yo soy fanático De esta firma Y como ya tengo Ya tres fundas Como esta Y me lo llevaré Para lo que son Los fines de semana Y ahora lo que es El revisado del dispositivo Mirad como vendría Más actualizado Su pantalla Mirad Como era Como era Batería Enmacelamiento Iniciar Bueno Vamos a ver Lo que se acerca Al dispositivo Le turbo Que pena Que pena Que el eco No esté fabricando Dispositivos Me da muchísima pena Porque es un terminal Que a priori Así que es verdad Que es antiguo Y todo el tema Pero Es la caña Tener un dispositivo Con esta parte trasera Que enamora Yo De verdad No he sentido nunca Un terminal Tan exquisito Con esta parte Detrás metálica Me hubiera encantado Que esta zona De aquí abajo Hubiera estado emplateado Pero no Ya veré Como se comporta El dispositivo Me da pena No tener un terminal Del eco En color plata En su parte delantera Que no haya sacado Dispositivos Más actuales Porque yo creo Que se comería A todos los terminales De gama alta Actual Y más viniendo De Xiaomi Pero sin lugar a dudas ¿Por qué? Porque es que Me chifla el terminal Me chifla muchísimo Un segundito Voy a activar Lo que es el wifi Para ver el audio Como se escucharía Bueno Tiene hasta Una tienda De temas Voy a bajarle un poquito Lo que es la luminosidad Aceptar El dispositivo Me está corriendo Bastante bien No estoy sintiendo Ningún tipo De temperatura elevada Que es el gran problema Que tenía Antes de los dispositivos Que pena Que no tenga El dispositivo Enplateado En su parte delantera Está buscando Estas pantallas Para poder cambiarla Y el terminal No se está recalentando Absolutamente nada En que pena Que mi modelo anterior Enplateado No hubiera venido así Tan estable No sé que le habrá pasado Al dispositivo anterior Pero en este terminal No me sé Porque directamente Cuando yo encendí Mi anterior modelo En color plateado Ya se me calentaba Muchísimo La batería Ya automáticamente Me bajaba Muy rápido Y sin embargo El terminal Bajando muy poco Tenía antes Un 90 A 91 Y llevo ya Un ratito Con él Que pena Que pena Que no venga El frontal Enplateado Es una auténtica pena Bueno mirad El eco se ha actualizado En cuanto a temas Fijaros el detalle De poder Tener variedad En cuanto a la run Que trae el dispositivo Y se ve todo Muy estable Que pena Que pena Estoy descargándome Work Robots Vamos a entrar en Youtube Para ver lo que sería El audio Y la visualización Que tiene el dispositivo Si no hay ningún tipo De ponerme en ese detalle Vamos a ver Youtube No viene instalado Lo que son las aplicaciones Pero ya Si os fijáis En lo que son Sus pantallas Sus colores Y no tengo configurado Mirad como se descarga Todo Rapidísimo Que pena Que pena Perdonadme Que vuelvo a repetir Que no venga el plateado En su parte delantera Porque yo Quería este dispositivo Como móvil personal Para el futuro Pero el tema Que venga esto así en blanco No está feo No está feo Pero yo lo quería En plateado espejo Que era mi móvil Bueno Mi móvil predilecto Para llevarlo con esta funda Perfecta Que me llega Porque esta es feísima Esta de plástico Feísima Asquerosa Pero bueno Vamos a entrar dentro de Youtube Vamos a encender Vamos a volver La luminosidad Que es muy buena Buena pantalla Un segundito Bueno pues estoy ya configurándolo Ya el sensor de huellas También sirve independiente Para desbloquearlo Para dar funciones ¿Vale? Para ir hacia abajo Lo que es el bloqueo Pulsándolo dos veces Lo que es el desbloqueo Funciona bien Un pelín más rápido El Emax 2 Eso hay que decirlo Pero bueno Mirad Vamos a ver Como se comportaría El móvil Vamos a poner 2K Para que veamos Como iría el terminal Como se escucharía Como se vería No se me está recalentando nada Que pena Que mi dispositivo En color plateado No haya venido como este Que pena Porque estaríamos hablando De un terminal Totalmente diferente Si que es verdad Que no aconsejo Lo que se la compra En el tema ¿Vale? Si lo queréis El dispositivo Comprarlo Pero por gusto Mira como se ve esto Bueno mira como se ve esto Esto es un espectáculo Buena pantalla Buenos ángulos de visión Esta pantalla AMOLED Me gusta lo que es el dispositivo A tope Si hubiera venido en ese color Ya veré como se comporta El terminal Ya veré Como va el dispositivo Pero bueno Hasta aquí Tenemos hasta aplicación De fotografías De fondos De pantallas Que viene directamente Del eco Y bueno Ya os contaré Como va este terminal Porque no se me ha recalentado Absolutamente nada Que es el gran problema Que tenía En el anterior modelo Bueno Pues hasta aquí el vídeo Espero que os guste Que me deis un buen like Que os suscribáis al canal Y sé que soy El tío más deseado Del mundo entero ¿Por qué? Porque tengo 200.000 lecos Y yo sé que a la gente A la peña Le gusta un montón Lo que es este fabricante Porque son económicos Son buenos Pero bueno Están muy anticuados En cuanto al hardware De dispositivo En cuanto al software De dispositivo Hardware Y todo Es una pena Pero bueno Espero que este 2019 Sea del eco Y que Nos puedan Deleitar Con unos Increíbles dispositivos Actuales Porque lo partirían Todo Fundirían a Xiaomi A Huawei A Samsung Sería Lo máximo Un saludo